Hola, bienvenidos y bienvenidas. Pues si os parece bien, empezamos ya la actividad. Primero recordaros a nivel técnico, por favor, que esta sesión está siendo grabada. Entonces, por favor, si no queréis aparecer en la grabación, os pediríamos, por favor, que apagarais las cámaras. Nos gustaría pedir, por favor, también que mantuvierais los micrófonos apagados a lo largo de la actividad hasta el final, a menos que se os pida de abrirlos. Y si tenéis cualquier problema técnico, por favor, escribidlo por el chat, intentaremos solucionarlo. Por otra parte, bien, pues bienvenidos a la actividad El Derecho a Reparar, una realidad que coge fuerza, organizada por SETEM Cataluña en el marco de la Tecnacés 2020. En esta actividad tenemos el gran placer de contar con tres ponentes, activistas, reparadores y expertos en el derecho a reparar. Sara, Susana y Diego. Primero, Sara es una ingeniera electrónica y activista reparadora. Dispone de un largo recorrido como voluntaria en entidades como SETEM, Ingeniería Sin Fronteras y Restartes Barcelona, a través de los cuales intenta luchar para reducir los impactos sociales y ambientales de que dispone la industria electrónica. Y actualmente trabaja en una startup a través de la cual promueve los diseños electrónicos que reduzcan todos estos impactos sociales y ambientales, que sean fáciles de preparar y que incluyan todos los criterios de sostenibilidad. Bienvenida, Sara. Por otra parte, contamos con Susana. Susana es arquitecta con un enfoque en la economía circular. Desde hace cuatro años representa Repairably, que es una ONG sin ánimo de lucro eslovaca que se dedica a fomentar la reparabilidad en el diseño y a la producción de productos de larga duración. Aparte de esto, Susana trabaja como responsable del departamento IMAX de Masí de Peak Architects en Barcelona y está iniciando actualmente su tesis doctoral en el campo de la economía circular en la construcción. Bienvenida, Susana. Gracias. Gracias. Hola. Finalmente, contamos con la colaboración y la participación de Diego. Diego trabaja en el European Environmental Bureau en Bruselas y se dedica especialmente en temas como las materias primas críticas, la justicia ambiental y la economía circular. Y Diego tiene una maestría en desarrollo internacional en la Universidad de Kent. Bienvenido, Diego. Bien, pues esta actividad va a tener la siguiente estructura. Primeramente, vamos a entender y hablar de qué es el derecho a reparar, de la importancia de la reparabilidad de los aparatos electrónicos a nivel de sostenibilidad global y de la reducción de impactos sociales y ambientales. Luego vamos a conocer una campaña de incidencia a favor de este derecho, el Right to Repair, y sus demandas. Luego conoceremos y haremos un repaso de las diferentes legislaciones existentes en el Right to Repair a nivel europeo y vamos a ver las fuertes de oportunidad y los obstáculos a que se enfrentan las legislaciones existentes. Luego vamos a conocer el caso personal de una activista reparadora y su experiencia vital y las iniciativas existentes en relación a este tema. Y finalmente vamos a abrir la pista para hacer un pequeño debate. Empezamos con la presentación de Susana. Susana, cuando quieras. ¿Deberíais ver en un rato mi pantalla? Sí, creo que sí ahora. Perfecto. Sí, ahí está. Fantástico. Muy bien, pues bienvenidos a la sesión dedicada al derecho a reparar, una realidad que coge fuerza. Para empezar, bueno, me gustaría explicaros un poco el contexto de la reparabilidad dentro de la economía circular y luego entrar un poquito más en detalle de lo que es y lo que pide la campaña Right to Repair en Europa. Entonces, bueno, para contextualizar un poquito, vamos a hablar de la economía circular, que es una economía que va mucho más allá de la economía linear, pero también no es simplemente lo que mucha gente considera que es suficiente como reciclaje. Vamos a hablar de varios círculos o varias herramientas que nos permite o que nos presenta la economía circular. Que luego se podría explicar en este triángulo que enseña un poco la jerarquía del impacto que puede tener cada una de estas herramientas que pertenecen a la economía circular. Entonces, cuando hablamos de la reparabilidad, pues esta se encuentra en las, digamos, las dos líneas superiores de esta pirámide, que es Rethink and Redesign. Entonces, aquí entra el tema de repensar y rediseñar los productos que permitan que realmente podamos reparar nuestros productos que estemos usando y luego en el segundo escalón es la herramienta de reducir. Entonces, reducimos lo que sería la basura o el residuo mediante la reparación de los productos que tengamos. Entonces, siguiendo un poco la misma línea, viendo el diagrama de la economía circular, pues cuanto más cerca estamos, como cuanto más pequeño es el círculo, tanto mayor impacto tiene la herramienta, ¿no? Entonces, entre, pues, share, reuse, refurbish, recycle, que son, digamos, que se encuentran en esta parte del diagrama butterfly, como se llama, de mariposa de la economía circular, pues tanto más impacto tiene este cambio que hagamos en nuestra, bueno, forma de tratar con el medio ambiente y en este caso con los productos electrónicos. Entonces, el hecho de maintain o prolong, entonces prolongar o mantener, está directamente relacionado con la reparabilidad de los productos. Entonces, aquí para acabar este tema, digamos, también cuando entramos aún más en detalle, hablamos del ciclo biológico y el ciclo técnico, y entonces los productos electrónicos nos entran en el ciclo técnico de la economía circular, y entonces el tema de desensamblar, poder desensamblar los productos tiene mucho, mucho interés, y aquí diría que no solamente para poder reparar los productos y, por lo tanto, evitar de crear residuos, sino también desensamblar porque luego podemos, pues, reaprovechar o reciclar los diferentes componentes de los productos electrónicos, los que luego vuelven, como los llamamos dentro de la economía circular, los nutrientes técnicos para luego, pues, volver al ciclo, ya en el estado que sea. Entonces, esto sería, pues, un poquito del contexto, y ahora vamos a ver qué es realmente la reparabilidad y qué impactos sociales y ambientales tiene. Aquí utilicé nuestro manifiesto porque, bueno, hay muchas formas de cómo definir la reparabilidad. De hecho, según, pues, según la normativa o según, pues, cada organización a lo que se dedique, pues, hay un poco diferentes enfoques, pero yo creo que aquí podemos utilizar este, bueno, estos 10 criterios para tener una especie de listado de temas que no hay que olvidar cuando hablamos de la reparabilidad. Entonces, en este caso, en los primeros dos puntos hablamos de lo que es el coste de los componentes porque sabemos que, digamos, la decisión de las personas de reparar o no a sus productos depende mucho del coste de la reparabilidad, porque en el momento que el coste de la reparación se acerca al coste de un producto nuevo, pues, lógicamente, ya la mayoría de personas decide de no hacerlo, no reparar y decide de comprar un producto nuevo. Entonces, el coste es muy importante aquí. Luego tenemos toda una serie de, lo que llamamos availability o disponibilidad de tanto componentes como herramientas, como software para los productos que tenemos en uso, porque para repararlos, pues, está claro que si falta cualquiera de estas cosas, pues, ya deja de ser factible la reparación. Y es todo un tema en sí, que igual después entramos más en detalle, de qué significa realmente tener disponibles los componentes o las herramientas para poder reparar nuestros productos. Y después también es muy importante la información que muchas veces falta, porque hay, digamos, muchas personas que afirman que estarían reparando sus productos, pero no saben cómo. Y igual esto es justamente por la falta de información que hay en general y de los manuales de reparación. Entonces, para que sean, pues, también los, es muy importante que sea disponible la información y los manuales de reparación. Y luego entramos en el tema del desensamblaje. O sea, esto ya es un tema puramente de diseño, que debe ser posible que podamos desmontar el producto para poder intercambiar sus piezas. Y luego el tema de Open Source Rule, que igual no es un tema general de reparabilidad, pero aquí tiene su importancia, porque en caso que, por ejemplo, el fabricante no está dispuesto o no es posible de prever, por ejemplo, los componentes, pues esta regla o esta filosofía dice que debería haber información disponible para poder producir estos componentes por terceras partes o por lo mismo, por ejemplo, con una impresión 3D. Y finalmente, restricciones legales. Entonces, también pedimos, y es una cosa general importante, de que no hayan ningunas restricciones que impidan al usuario para que repare su producto. Pues, digamos, en un resumen muy corto, esto es como por lo general definimos la reparabilidad y ahora pasaríamos a ver la importancia que tiene. Entonces, primero, el impacto, claro, es el impacto ambiental, que como tiramos productos y luego los reemplazamos por nuevos, pues tenemos que siempre añadir más material, más recursos naturales con todos sus impactos ambientales, pero también sociales, que eso tiene. Y luego, al mismo tiempo, creamos basura. Aproximadamente 80% de los productos reemplazados por nuevos modelos acaban en sitios como estos, que es un impacto importante, también considerando las sustancias que forman parte de los aparatos electrónicos. Para darle un poco de números, a mí me gusta esta aproximación, que cada año tiramos un equivalente de 4.500 torres de Eiffel de solo basura electrónica, que luego todavía no hablamos de todos los productos que también tienen impacto. Y para dar un poco otro número, pues, por ejemplo, son 416.000 piezas de móviles que tiramos cada año. Y, bueno, eso es el tipo de basura que va creciendo, pues, con una tendencia muy fuerte. Bueno, más información. Aquí mencionaría un poco lo que ya dije antes, que el 77% de los europeos estaría dispuesto a reparar sus productos, pero no lo hace porque o es muy caro de hacerlo o no piensan que serían capaces o para justificar el tema. Bien, entonces, aparte de los impactos obvios ambientales que tiene el tema de no reparar, está también el impacto social. Y aquí, en este caso, hablaríamos del impacto positivo de sí, de reparar los productos. Entonces, hace crecer el mercado de la segunda mano, que es bueno para, sobre todo, los usuarios de las capas. O sea, es como una cuestión más social, más equitativa, porque, digamos, el primer usuario, pues, compra su elemento y lo vende de forma que el segundo, o el tercero usuario, todavía sigue teniendo un producto de calidad y de valor. Entonces, no se pierde el valor durante el ciclo de vida del producto. Después, también es importante, y esto es una característica general de la economía circular, otro impacto positivo social, es que se crean oportunidades laborales y que son, que, digamos, derivan del cambio de una economía que es intensiva a la producción, a una economía intensiva a trabajo. Entonces, da muchas más oportunidades, no tanto a las grandes empresas, sino a pequeños, bueno, pequeñas empresas de manos de obra. Y, finalmente, este es un tema muy grave que, sobre todo, CETEM y muchas otras organizaciones ponen mucha atención, y aquí, pues, hablamos de los minerales de conflicto, que son, pues, minerales que están muy presentes y muy importantes para la fabricación de los móviles y tienen impactos graves sociales sobre las personas involucradas en su, bueno, en el proceso de extracción y de incorporación en los móviles. Bien, entonces, la reparabilidad, entramos en el tema Red Studio Repair, intentaré ir más rápido porque creo que ya estamos un poco al límite de los 15 minutos. Entonces, pues, diría que, para empezar, que hay mucho movimiento alrededor de la reparación, hay una cantidad de organizaciones que se dedican a moverlo adelante, y estas organizaciones, pues, se han juntado, tanto, bueno, hay que decir, en la Unión Europea como en Estados Unidos, para pedir el derecho de reparación para todos, universal, igual para todo el mundo. Y en Europa, esto ha conseguido tener una, bueno, una forma de coalición de organizaciones europeas que están activas en esta causa y se llama Red Studio Repair. Sus misiones son, sobre todo, informar a los ciudadanos, de involucrarlos en la comunidad y en crear impacto común. Luego, conseguir también cambios legislativos, entonces, hacer un lobbying positivo a nivel europeo, y también, bueno, aclarar el cambio en el mercado global y contextualizar la reparación en los temas importantes, como el cambio climático, por ejemplo. Entonces, es una misión completa para mover la reparabilidad, que sea una, pues, la primera selección para cada europeo cuando decides si reparar o comprar un producto nuevo. Una de las campañas más importantes ha sido los Lead My Phone, que podéis ver poniendo este hashtag en las redes sociales, que os lo aconsejo y no me extiendo más, porque me gustaría comenzar también los requerimientos básicos de la campaña, que son tres. El primero, el primer requerimiento es un buen diseño. Entonces, es, digamos, el requerimiento que permite que los productos sean desensamblables o desmontables, porque es el diseño que es que realmente hace que el producto sea reparable o no. O sea, no es todo, pero es un buen inicio, y sin ese inicio es imposible que se consiga. Entonces, aquí se trata de la herramienta de Design for Disassembly, que significa básicamente hacer los productos de forma que no se necesiten colas y que se puedan, pues, poner en los componentes fácilmente. Aquí tenemos un ejemplo malo, sin poner la marca, pero, digamos, es una reparación muy complicada que necesita unas herramientas especiales, porque se tienen que, pues, quitar las colas y a veces incluso imposible que se haga. Y un ejemplo bueno, que es un tipo de móvil que está compuesto de módulos y, por lo tanto, expresa finalmente lo que es la reparabilidad en los aparatos electrónicos. El segundo requerimiento es el acceso justo. Entonces, aquí hablamos sobre todo de que todo el mundo, incluyendo los reparadores independientes, pero también la gente que quiere reparar en casa, tenga la posibilidad de hacerlo, o sea, que tenga la información, que tenga acceso a componentes y herramientas y que no haya ninguna barrera legales, que hoy en día existen muchas, por ejemplo, desde el punto de vista de seguridad, pues, para poder reparar sus productos. Y, entonces, que no se quede en las manos solamente de la industria. Y, finalmente, el tercer requerimiento, que es lo importante, es la información para el consumidor. Y, entonces, pedimos de la campaña Recto Repair que los productos tengan la información que enseñe su estado de reparabilidad, o sea, cómo son las etiquetas energéticas, pues, algo parecido para que tengamos la información sobre el nivel de cómo reparar. Seguramente ahora hablaremos más de esto. Bien, muchas gracias por vuestra atención y paso la palabra a Marta. Muchísimas gracias, Susana, muy interesante. Ya lo comentaremos más en detalle luego. Ahora paso el rol de presentadora a Diego. Cuando quieras, Diego. Ok. Hola a todos y a todas. Estoy enredito. A ver si sale. ¿Sale ya? ¿Está bien? No las puedo ver ahorita. ¿Me escuchan bien? Sí, sí sale. ¿Ah, ya? Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, esto, muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Diego. Estoy trabajando en la oficina de Ambiente Europeo. Y, bueno, ahí ya estoy más o menos dedicándome más a las baterías primas y a la economía circular. Entonces voy a dar una visión de conjunto. Como Susana ya lo dijo, hay muchas cosas que ella ya explicó. Entonces no voy a ir en mucho detalle. Esto quería dar una cifra. Básicamente, en el 2018, 7.000 millones de dispositivos conectados en todo el mundo. Esto es decir, en el Internet de las cosas. No solamente a nuestros celulares y nada, pero en todo en conjunto. Entonces para el 2025 sería... Esto no también no es tan seguro porque hay diferentes tipos de estimados. Pero uno de ellos dice que puede llegar hasta 75.000 millones. O sea, esto lo que requiere es un montón de materiales y un montón de labor también para que estos dispositivos lleguen al mercado. Y entonces esto, como Susana ya dijo, solo quiero explicar un poquito. La extracción de estos materiales viene de forma legal y ilegal en toda parte del mundo. Esta, por ejemplo, este niño está trabajando en una mina en la República Democrática del Congo. Y obviamente bajo condiciones laborales muy malas. Y en la otra podemos ver una mina de oro en Perú, en el norte de Perú, que se llama la mina Yanacocha. Y obviamente esto también tiene un impacto severo. No solamente al nivel ambiental, pero también sociológico, social también. Y bueno, y de la salud, de las personas que vienen ahí. También en la fabricación, en toda esta cadena de suministro, hay muchos derechos humanos que son obviamente violados. Y entonces en la fabricación, esta es de Foxconn en China. De repente ustedes se acuerdan de escuchar los suicidios que pasó en Foxconn hace unos años. Y en verdad eso fue noticias internacionales. Y muchas de esas personas, desafortunadamente, trabajan muchas horas. Están involucrados en trabajos que son mucho de las manos. Y obviamente los químicos también se utilizan durante la fabricación de estos productos. Pero también después de eso, después de que los usamos, estos productos llegan al mercado, los compramos. Después de eso, los botamos. Y estos residuos básicamente llegan a lugares como este, en Ghana. Y ahí la gente los recicla de una manera informal también. Y al reciclar, obviamente, están en contacto con químicos, con ácidos, y lo queman. Y eso la gente lo retira también. Y en muchos de estos casos, muchos niños están trabajando en estas condiciones. Bueno, también quería mostrar rápido cuánto, o sea, cuánta materia hay en nuestros celulares. En este caso, podemos ver que el cobalto hay 700 toneladas. En oro, 4.2. Y obviamente, paladio y también esto, plata y pobre. Pero también quería mostrarle que la producción total de oro de Perú en el año 2019 fue 128 toneladas de oro. Aquí podemos ver que tenemos 4.2 toneladas en números del 2013, ¿no? Obviamente que ahora es mucho más alto. Pero esto da una... Es solamente para mostrarles cuánta materia prima tenemos ya en nuestros celulares. Usualmente en nuestros cajones, en la casa. Bueno, aquí también la producción. Se puede notar que la mayor producción, o sea, las emisiones de gases de invernadero salen en la producción de estos productos. Esto es prácticamente el producto de los celulares. Usualmente tiene una vida de 2 a 3 años. Entonces, la solución, con tanto daño ambiental, la solución es, tenemos que guardar nuestros dispositivos más tiempo y repararlos cuando se rompe. Y obviamente ya hablamos de... Susana ya habló de la derecha a reparar. Entonces, le voy a dar ahora un contexto europeo. ¿Qué está pasando en la Unión Europea? Entonces, la Unión Europea básicamente, para llegar al año 2050, está tratando de crear una nueva economía, una en la cual sea más equitativa, más sostenible. Y prácticamente con una nueva estrategia de crecimiento que transforme a la Unión Europea en una economía moderna, eficiente y, bueno, sostenible. Esa palabra crecimiento es un poco el problema entre organizaciones civiles que están tratando un poco de verificar qué significa la Unión Europea con el crecimiento. Pero bueno, entonces en el Pacto Europeo Verde, que consiste en diferentes temas, hay un plan de acción de economía circular. Y en ese plan de acción, la Comisión trabajará para establecer un nuevo derecho a reparar. O sea, esto es la primera vez en el que la Unión Europea, o sea, puso en legislación el derecho a reparar. Y en esto vamos a tener la disponibilidad de piezas de repuesto, el acceso a la reparación, en el caso de las tecnologías de la información y comunicación, el derecho a actualizar de software obsoleto también, medidas reglamentarias sobre cargadores para teléfonos móviles, dispositivos también similares, incluida la introducción de un cargador común. O sea, un cargador que no importa si sea de Apple, o si sea de Android, o cualquier diferente, o sea, tener uno común para no tener tantos desechos, ¿no? Pero eso está previsto a retomar la iniciativa del primer trimestre del 2021. La Comisión ha publicado una evaluación de impacto de las opciones políticas que hay a principios de este año, pero todo esto más bien va a ser para el próximo trimestre del 2021. También hay que saber que este Pacto Verde Europeo fue anunciado antes del COVID, y el COVID sí ha movido un poco las políticas y las legislaciones, entonces hay muchas cosas que todavía tenemos que ver. También hay un plan de evaluación y escala en la Unión Europea para devolver o vender teléfonos móviles, tabletas y cargadores viejos, pero no hay dovedades sobre esto tampoco, esto es solo una propuesta en el plan de acción, pero probablemente será parte de la iniciativa circular de ICF. Todavía falta tiempo, en este sentido todavía no sabemos mucho. Y también restricciones, en el plan de acción también hay restricciones de sustancias peligrosas en equipos electrónicos, o sea, sustancias como químicos, o cosas así, esos también están tratando de reducir, porque esto nos puede dañar de todas maneras, ¿no? Al consumidor, pero también a la gente que repara. Entonces, ¿la otra? ¿Ok? Entonces adentro también hay la iniciativa de productos sostenibles. Bueno, ahorita está pasando por una consulta pública, será el primer trimestre del próximo año también. Ahorita estamos en un periodo de feedback, hasta el 16 de noviembre, pero ya comenzando el próximo año, cualquier persona, en verdad, si ve esto, quiere comentar, puede comentar, y la Unión Europea también lo va a mantener en un momento. Bueno, esto entonces es básicamente para establecer reglas, para responsabilizar a los productores de proporcionar más productos circulares e intervenir antes de que los productos se conviernan en residuos. Por ejemplo, proporcionar productos como servicio, proporcionar servicio de reparación, o garantizar la disponibilidad de repuesto. Y más aún, para implementar el diseño ecológico en productos no energéticos. O sea, esto va más a, no solamente a productos energéticos, pero también textiles, materiales de construcción, muebles, químicos. Exacto. Y también cubriendo la eficiencia del material, o sea, es decir, reparación. En el tema de químicos, no sé cómo, reparación en químicos, no sé, pero bueno, está previsto. En una cierta forma, otros equipos están a cargo de eso. Pero bueno, y el programa de feedback, como ya dije. Ok. Y bueno, adentro también, lo más importante en estas legislaciones es el diseño ecológico. En el 2019 hubo unas nuevas reglas del diseño ecológico, que en verdad está ya en los libros desde el 2005, pero en el 2019 hubo un movimiento más pertinente a nosotros. El ecodiseño básicamente es un conjunto de medidas que obliga a los fabricantes a hacer que nuestras neveras, televisores, bombillas y muchos más productos de consumo para que esos productos sean, consuman menos energía, ¿no? Ese es el core. Y estamos ahorita en las ONGs, están tratando de seguir este desarrollo de estas políticas y también estamos tratando de abogar por políticas abiertas y más ambiciosas. Porque la industria también, obviamente, quiere minimizar el tipo de información que los consumidores tenemos, los usuarios y los reparadores también. Entonces, esto es solo los productos que estén requisitos de ecodiseño pueden entrar al mercado europeo. Si no, entonces no. Entonces, esto a partir del 2021, todos los televisores, monitores, frigoríficos, congeladores, lavadoras, lavadoras y secadoras, y productos de eliminación comercializados en la Unión Europea deberán cumplir unos requisitos mínimos de reparabilidad destinados, obviamente, a prolongar su vida. Y estos productos también serán más fáciles de reciclar gracias a un diseño mejorado. Y en el caso de las pantallas, por ejemplo, la eliminación de retardantes de llama halogenados. Y bueno, esto es lo que decía de los químicos y cosas que pueden dañar la salud. Por el momento, un estudio sobre los celulares está en continuación. Básicamente, antes que vaya ahí, un ratito, quería solo mostrar que, mira, si vemos esto, estas medidas pueden ahorrar más o menos 150 euros al año por familia y contribuir a un ahorro energético equivalente al consumo de toda Dinamarca. O sea, es grande. Pero hay que notar que estos ahorros se deben únicamente a las medidas de eficiencia energética. Y no es a la reparación. Estos también estamos tratando de calcular. Sería bueno tener un número concreto de decir cuánto está minimizando los gases de inerrederos o consumo de GNC a causa de la reparación. Pero bueno, en eso estamos. Ok, perfecto. Entonces, esto es continuado. Básicamente, los detalles. Aquí pueden ver. Estos básicamente van a entrar en marzo del 2021, pero va a demorar dos años para que los reparadores y los usuarios en sí tengan esta información. O sea, es decir, que en el 2021, en marzo, ya las compañías van a tener que diseñar sus productos de cierta forma. Pero en dos años más tarde, recién esas herramientas y esas esquemáticas y los manuales y todo, ya van a ser más esto abiertos. Pero obviamente, muchas cosas pueden cambiar. A veces esto, no todo es esto que está escrito. Tiempo mínimo de entrega de respuesta, por ejemplo, es más o menos 15 días. Estamos tratando por menos tiempo. Y bueno, aquí puedes esto. A ver, y obviamente 7 a 10 años después de que el último producto fue puesto en el mercado, ¿no? Para que tenga, para que nuestros productos puedan durar más tiempo. Ok. Entonces, todas estas son las medidas en desarrollo, como he hablado. Y el teléfono estará listo, el estudio preparatorio de sostenibilidad y todo estará listo para el febrero de 2021. Y el laptop también se está haciendo ahorita. El siguiente. Y la ley del consumidor, como hablaba Susana, esto es básicamente para empoderar a los consumidores a la transición verde, o sea, el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, que está tratando de hacer la Unión Europea. Y la iniciativa tiene como objetivo garantizar que los consumidores reciban información confiable y relevante sobre los productos en el punto de venta, incluso sobre su vida útil y sobre su disponibilidad de servicios de reparación, repuestos y manuales de reparación. También se considera fortalecer aún más la protección del consumidor contra el lavado verde o greenwashing y la obsolencia prematura, estableciendo requisitos mínimos para etiquetas, o sea, logos de sostenibilidad, eco-label, así, y herramientas de información. Y es importante también reconocer los objetivos económicos, los incentivos económicos y los precios que aún faltan en el enfoque de los incentivos de la Unión Europea. Esto es debido a que el impuesto sobre el valor añadido, o sea, el IBA, es una competencia nacional y todavía se falta el precio. Entonces, queda una pregunta, o sea, ¿cuál es el precio de las puestas de repuesto? Y eso es algo que todavía no se ha calculado muy bien y puede cambiar de países. Y eso es algo que también estamos viendo. ¿Qué? Disculpa, deberías ir concluyendo cuando puedas, porque no tenemos mucho tiempo. Gracias. Estoy terminando ya, ya. Sí, sí. Y bueno, los desafíos, esto es esto muy bueno saber, es que hay dos acuerdos voluntarios, prácticamente las consolas de videojuegos y las impresoras. Es esto, se están poniendo acuerdos voluntarios que obviamente no van a llegar lo más lejos posible. las disposiciones sobre diseño ecológico entre el reparador profesional y usuario final también son un poco complejos, porque la mayoría de las disposiciones dan acceso a todas las piezas de repuesto, acceso a la información y etcétera. Pero se aplica solo a los reparadores profesionales y no define muy bien o muy claramente lo que es un reparador profesional. De hecho, deja que los estados miembros decidan cómo hacerlo. Y muchos estados miembros no tienen muchos recursos para la implementación del diseño ecológico, por lo que existe el riesgo de que no hagan mucho o dejen que los fabricantes decidan el proceso. Hay el precio también. El fabricante define lo que puede ser un reparador profesional, lo que hace muy difícil conseguir estas partes y pueden controlar más el mercado. Y una última cosa, por lo general los fabricantes utilizan dos argumentos en contra de la reparación abierta. Básicamente la seguridad, o sea, las personas no, en su punto de vista, las personas no pueden reparar las cosas por sí mismas de manera segura, entonces necesitas alguien profesional, alguien de la industria. Y la propiedad intelectual. O sea, los manuales de reparación revelan información competitiva, que va valiosa sobre su producto. Entonces no quieren dejar eso a los consumidores. Y bueno, ahí estamos. ¿Está bien ahora? Sí. Creo que no funcionaba. Muchas gracias, Diego, por tu presentación y por darnos esta visión general de las legislaciones muy interesante. Lo vamos a comentar más después. Ahora paso el rol de presentadora a Sara. Cuando quieras, Sara. Muy bien, pues, en primer lugar, igualmente agradecer la invitación a esta jornada. Os compacto mi pantalla. Entiendo que ya podéis ver, ¿verdad? Muy bien, pues yo voy a hablar un poco desde dos perspectivas, ¿no? Porque realmente, por una parte, como ingeniera electrónica y diseñadora de productos electrónicos, es por lo que me dedico en mi diaria, pero también, por otro lado, como activista también, con ejes como SETEM, por una parte, Ingeniería sin fronteras, por la otra, en las campañas de electrónica justa, electrónica ética, y también como activista en otras campañas de otras organizaciones que llevan a cabo actividades de reparación como Restartes Barcelona, donde también participo como voluntario y una de sus restartes. Entonces, disculpad, Diego, perdona, ¿puedes ponerte en silencio? Gracias. Vale. Bueno, intentaré ser breve también porque hablamos un poco justitos de tiempo, entonces voy a intentar resumirlo en todo lo más rápido posible, ¿vale? Por una parte, en cuanto a todo el tema del diseño de productos electrónicos, comentar toda la parte de la gestión de su diseño, ¿no? En cuanto a diseñar para durar, evitando solicencias programadas que se llaman o solicencias planificadas de los productos que los fabricantes sacan al mercado. Dentro de todo el proceso de la solicencia programada, aparte del propio diseño como tal, pensado para tener una duración determinada, también influyen en otras partes como por ejemplo todo el tema de la publicidad, ¿no? De la gran inversión que hacen los fabricantes para incitar con su publicidad a los consumidores a renovar sus terminales con productos que van sacando con gamas superiores, pero donde realmente muchos de los productos que se van actualizando, digamos que las diferencias a nivel técnico son mínimas y que, bueno, realmente incitan a los consumidores a llevar a cabo una compra nueva. En la foto de la izquierda muestro un ejemplo de solicencia programada para que tengamos un ejemplo físico real de impresoras en las cuales cuando la propia impresora llega a un número de ciclos de impresión concreto, a X número de impresiones, esta memoria que se enseña aquí en esta foto, una memoria de prom, que llevan estas impresoras con un contador donde se va contabilizando este número de impresiones, al llegar a ese número en concreto, la impresora pone fin al número de impresiones y deja de funcionar. Es un ejemplo muy claro entre muchos otros de obsolescencia programada donde directamente los diseñadores de estos fabricantes están controlando la durabilidad de sus productos. Este es un ejemplo en el que como reparadora se puede llegar a ver también que directamente cuando desfaltar este chip de la impresora la impresora vuelve a funcionar correctamente. Por lo tanto, como activista y también como diseñadora demandamos este diseño duradero a los fabricantes. Deberíamos fomentar un diseño en el cual desde las primeras fases de su conceptualización del propio diseño se piense ya directamente en durar lo máximo posible y diseñar para ser fácilmente reparable con diferentes técnicas técnicas de diseño en el que entre otras cosas como se ha comentado antes Susana se emplean diferentes técnicas de diseños modulares diseños donde las partes sean muy fácilmente accesibles sin ningún tipo de traba para que la persona usuaria pueda reparar incluso su propio dispositivo sin tener lo que llevar a reparar Entonces digamos que se está fomentando esto virtualmente todavía hay un largo camino por recorrer para fomentar realmente diseños duraderos y diseños reparables ¿Hay algún certificado diferentes sellos para poder promover todo este tema de diseños sostenibles y de diseños sin solistencias programadas y ese es un ejemplo que pongo aquí en esta diapositiva y realmente está claro que es posible en diseñar para durar y aquí hay algún como muestro unos ejemplos rápidos en los cuales pues por ejemplo esta lavadora es una lavadora de un fabricante en el que realmente se garantiza que esta lavadora puede llegar a durar y que de hecho garantizan 50 años sin problemas para que esta lavadora pueda funcionar pues perfectamente a diferencia de otros dispositivos que tenemos hoy en día similares y donde cada vez estos dispositivos estamos viendo que duran menos porque hace años teníamos electrodomésticos que incluso duraban bastante más que los de ahora otro ejemplo hay algún fabricante como el fabricante de la izquierda en el cual llegan a garantizar bombillas donde su diseño está garantizado para que dure 25 años entonces estamos viendo que realmente sí que es posible que hay aunque fabricantes contados pero sí que los hay en la parte de la derecha tenemos el famoso caso no sé si conocéis de la bombilla de Livermore en California esta es una bombilla que lleva desde 1901 encendida es una bombilla que lleva sin dejar de funcionar de manera continua más de 100 años y donde es el claro ejemplo de que se puede diseñar para durar de hecho esta fotografía esta pintura que he hecho no sé si se puede llegar a apreciar en la cámara que es de ayer porque tiene una webcam donde puedes ver el estado de la bombilla de manera continua por lo tanto está muy claro que si se quiere se puede diseñar para durar ejemplos de dispositivos modulares donde realmente las piezas son accesibles y bueno sus diseños están realizados con esta perspectiva de poder reparar de la forma más fácil posible aquí pongo dos ejemplos de fabricantes de móviles donde realmente están aplicando estas técnicas de fácil reparabilidad existen rankings dentro de diferentes iniciativas de reparación dentro de la web de iFixit que es una web con un movimiento en el cual se promueven las reparaciones de diferentes dispositivos donde hay un montón de días de consulta para que los usuarios y todas las personas usuarias puedan llegar a reparar sus dispositivos siguiendo unas pautas y donde puedas llegar a encontrar sugerencias de diferentes componentes que se puedan llegar a requerir y donde realmente también te dan una perspectiva de cómo a través de intentar reparar diferentes modelos de móviles que hay hoy en día dando una puntuación en cuanto a reparabilidad aquí he puesto es una lista grande yo solamente he puesto los 5 primeros y los 5 últimos de la lista para que veáis un poquito cómo está la situación hoy en día por una parte pues desde móviles donde realmente sí que se ve que el fabricante ha llegado a utilizar técnicas de reparabilidad como por ejemplo que sean diseños modulares que las baterías por ejemplo que son vidas claves que sean fácilmente accesibles de la sustitución de los módulos completos sea muy sencilla y que puedas reparar solamente una parte sustituyéndolo solamente una parte sin tener que sustituir todo el móvil pero sin embargo nos vamos a la cola de la lista y hay otros casos en los que por ejemplo el uso de adhesivos es muy común entonces es muy difícil reemplazar diferentes componentes al estar totalmente pegados o por ejemplo reemplazar una batería sin que se requiera de un desmontaje casi total por ejemplo también el puerto de carga el tan típico de tener que de soldar ese conector de USB y tener que soldar otro y al final es un puerto que usamos en nuestro día al recargar pues hay diseños donde está directamente en la placa principal y no deberías de tener que sustituir una placa principal simplemente por esto son ejemplos que a nivel de reparación pues hay que tener en cuenta en cuanto al ciclo de vida bueno pues ya mis compañeros han comentado un poco todos los impactos de las diferentes fases de un producto electrónico desde su extracción con todos los impactos que conlleva fabricación el uso y por último el fin de vida que es aquí donde queríamos hacer hincapié como una vez que un producto llega a su fin de vida pues pueden ocurrir muchas cosas desde la parte de reciclaje de sus componentes para poder de nuevo volver a fabricar el producto electrónico o pasando también por toda la parte de la reparación reutilización que es lo que se debería de hacer y en último caso ya reciclar cuando el producto no pues realmente ya no no se puede llegar a reutilizar y por último ya en último caso la parte de cuando se convierte ya en desecho bueno hay muchos vertederos no solamente en zonas de países del norte sino también encontramos exportación de residuos electrónicos a países en vías de desarrollo como aquí en este ejemplo son fotos tomadas en Gana donde además tuve la oportunidad de ir y están tomadas por mí misma y donde podemos ver claramente como la etiqueta que marcó aquí abajo de una etiqueta de una televisión de una carca de una televisión donde claramente se veía que es un producto de España y que ha acabado en Gana pues vemos que a pesar de que existen convenios como el convenio de Basilea que prohíbe esta exportación de residuos de países desarrollados o países en vías de desarrollo pues esto no se está cumpliendo entonces es muy importante que surjan estas iniciativas tanto por parte de los fabricantes para poder dar solución a esta pues a este gran problema medioambiental y social como por parte de los consumidores bueno nosotros al final somos responsables y somos cómplices de todo esto con nuestros actos de consumo como también toda la parte ya de organismos como lo que hemos estado comentando antes para fomentar leyes y pues para fomentar este tipo de iniciativas y bueno pues realmente hay muchas iniciativas de reparación hay muchas actividades aquí pongo unas cuantas como por ejemplo Restartes en el Restartes barcelana se organizan Restart Parties donde la gente se une para intentar reparar en grupo diferentes dispositivos en ingeniería sin fronteras también tenemos los cafés reparas o los desmude reparas dependiendo de si son por la mañana o por la tarde Repair Café Ensobidanza Andróminas Mirchinau Renews Hay bastantes iniciativas donde podemos aprender incluso a reparar sin tener ninguna noción previa porque son actividades donde se comparten muchos conocimientos realmente en este tipo de actividades no tienes por qué tener estos conocimientos pero al final cuando sueles ir a menudo a estas actividades y donde sueles ver que muchas veces los errores de los dispositivos son los mismos si son repetitivos porque los fabricantes lo han diseñado de tal manera que es que son muy repetitivos acabas aprendiendo los tallos típicos que tienen entonces la gente es muy satisfactorio ver como la gente y bueno yo incluida vamos aprendiendo partes de no tener prácticamente una base a poder llegar a a saber cómo reparar un producto entonces bueno aquí muestro simplemente unas fotografías de de diferentes actividades y ya no solamente de productos electrónicos también podemos llevar a ver pues de productos textiles donde se puede llegar a reconvertir pues camisetas que no te valgan o camisetas que tengan trozos rotos poderlo convertir pues no sé una bolsa una mochila cualquier tipo de producto que sea susceptible de darle una segunda vida ¿no? y al final ya no solamente son los reparadores sino que las personas que llevan esos productos para intentar repararse son los que participan directamente en su reparación guiados por la persona que 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 tengan ese conocimiento y realmente es muy satisfactorio y y os animo a que participéis en este tipo de actividades que cada vez se están dando más porque es muy necesario y donde realmente ya por último para acabar esta diapositiva se ven los resultados ¿no? estas pizaras son cuando acabamos las digamos estas actividades de reparación vemos que de todo lo que ha llevado la gente para reparar hay un porcentaje alto real de productos que se acaban reparando por lo tanto bueno pues yo creo que son actividades bastante satisfactorias donde se está dando una segunda oportunidad o una tercera oportunidad a productos que podían ya ser desechos porque al final está reduciendo todos esos impactos medioambientales y sociales de los que hemos estado dando y bueno pues ya concluyo porque además andamos justitos de tiempo aunque no haya llegado a los 15 minutos y empezamos con el que es el debate Muchísimas gracias Sara si os parece ahora entramos en el momento más o menos del debate de comentar conjuntamente de hacer preguntas a los ponentes si te parece Sara empieza con la con la ronda de preguntas y vamos vamos alternando Vale perfecto pues yo sí que quería preguntar a la gente que está conectada a ver si nos pueden contar un poco su experiencia si han llegado a reparar alguna vez algún tipo de aparato si realmente han llegado a tener algún tipo de experiencia aunque no tengan conocimiento pero si han llegado a dar ese paso y en el caso de que no lo hayan hecho qué es lo que lo que os ha impedido el dar ese paso a abrirlo y a ver qué puede pasar Si queréis disculpad si queréis comentar las preguntas por favor acedlo por el chat y las leeremos en voz alta Vale comenta Judith estoy leyendo que ella lo que la frena es la falta de conocimientos y la falta de herramientas vale bueno yo simplemente quería comentar al respecto que bueno precisamente por esto están estas iniciativas grupales donde aunque tú no tengas ese conocimiento pues son conocimientos compartidos por la gente que están en este tipo de actividades y aunque tú no tengas ni el material a nivel de herramientas ni esos conocimientos te puedes acercar a ver en estas iniciativas grupales qué es lo y cómo te pueden asesorar ellos tienen normalmente en todos estos grupos tenemos herramientas para poder solucionar ese problema y bueno en el caso de que tampoco se tenga herramientas comentar que también existen iniciativas como por ejemplo biblioteca de las cosas donde tú puedes alquilar pues material que no te merezca la pena llegar a comprar porque vayas a dar un uso más que puntual y bueno son iniciativas este tema de bibliotecas de las cosas que son interesantes también para este tipo de herramientas de nada Ernesto comenta yo reparé mi portátil a base de tutoriales de YouTube pues fíjate muy bien así es que si se tiene interés aunque no llegues a tener ese conocimiento técnico total cada vez hay más material por internet o en la web de iFixit como hemos comentado antes hay bastantes guías y bueno pues por YouTube al final no deja de ser una red de gente que vamos teniendo el conocimiento en internet y bueno está muy bien que ya has podido reparar tu portátil con tutoriales ¿no? Sí y luego también hay un tema que hay veces que ni siquiera abrimos los dispositivos que simplemente con abrirlo hay veces que es un problema insignificante o sea como como por ejemplo que simplemente hay algo desconectado dentro y que simplemente por no haberlo abierto no sabes qué es lo que le pasa pero no tienes que tener muchas veces ni conocimientos para ver que son problemas pasivos muy bien Elena también comenta que ha llegado a reparar su despertador y varias veces María quería preguntar también si disponéis de móvil qué es lo que lo que ya habéis llegado a hacer con vuestro último móvil y que cuando se os estropea un móvil qué haces o qué piensas en el que tienes si compras uno nuevo si lo reparas o qué es lo que soléis hacer con vuestros móviles Fernando comenta que ha reparado su móvil un Fairphone muy fácil es uno de los puntos que comentábamos antes dentro del ranking de iFixit precisamente está en el puesto número uno en cuanto a reparabilidad porque es fácilmente reparable pero con aparatos más complejos con mentalena te echa para atrás el tiempo que crees que vas a emplear para entender y conseguir una reparación así es sí al final también es evaluar un poco el coste el pensar en que realmente pues el coste de esa reparación ya sea a nivel de tiempo de todo lo que te va a emplear o el coste económico de lo que tengas que comprar para poderlo solucionar o lo que tengas que pagar en alguna tienda de reparación pues que va más allá que no solamente es el coste económico o el coste de ese tiempo que se necesita para reparar sino también es el coste del impacto social y del impacto medioambiental que hay detrás es el coste de que cada uno se pueda reparar sus cosas en casa porque eso al final se quita una buena parte del coste porque es una cuestión sobre todo del coste de trabajo pero claro luego también debe haber esta otra posibilidad para los que realmente no quieren dedicar el tiempo entonces siempre lo pueden llevar a un servicio y este servicio debería poder ser independiente porque eso no es en cada caso justo por los móviles por ejemplo que tienen los propietarios o sea que necesitas una herramienta particular que solo tiene el fabricante entonces no no se permite o por razones legales también que habían no sé si habéis visto pero varios juicios entre Apple y reparadores independientes que estaban usando pues piezas que no eran de todo legales o sea no eran por parte de EPO directamente y entonces esto crea un problema grave porque realmente no hay opciones o sea no se puede reparar ni en casa y no se puede reparar por reparadores independientes tampoco es como el fallo práctico que tenemos y contra lo que está luchando la campaña es prepare Gracias por las preguntas Sara y por las respuestas que habéis dado si os parece pasamos a las preguntas ¿alguien tiene alguna pregunta dirigida a los ponentes? ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno pues yo empiezo tengo una pregunta dirigida a Susana me ha parecido muy interesante que has comentado en tu presentación que el 77% si no me equivoco de los usuarios no quieren reparar debido también al coste de la reparación ¿no? porque es un coste muy elevado si no me equivoco sí 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 o sea ¿qué te pasa si no repara pero no repara porque hay un coste que hay un coste vale pues mi pregunta es uno de los motivos por los cuales la gente no repara aparte del coste ¿es posible que haya también alguna tendencia cultural o sociológica en que es mejor comprar ¿hay alguna construcción social que hace que la gente aparte del coste que tenga la reparación decida no hacerlo por alguna especie de sistema etcétera y si es ¿crees que existe alguna cosa así? si es así ¿lo puedes contar tu opinión o respeto? Bueno yo creo que hay una cantidad de razones porque esto no pasa primero parece que como va todo así tan rápido en esta vida y uno tiene que entender y hacer tantas cosas pues al final hemos perdido un poco la manualidad poca gente ya se dedica a algo que necesite pues más tiempo más trabajo más concentración aprender cosas o sea es típico manitas que siempre había en la familia que bueno que sabía reparar todo pues esto ya cada vez existe menos sobre todo en la generación más joven ¿no? que mucha gente ya no tiene tiempo para esto piensa que no tiene tiempo otra parte es que realmente la gente tiene la sensación que no lo sabría hacer porque las tecnologías cada vez parecen más complejas y hay una parte de razón obviamente en esto es un poco lo que aquí comentaba también creo que Elena que te tiras mucho tiempo para aprender cómo hacerlo entonces hay como una cierta resistencia y que a lo mejor si hay una continuidad en eso si se aprendiera por ejemplo en la escuela de cómo funcionan mejor las cosas pues a lo mejor funcionaría más y luego también obviamente a esto del tema del consumismo que no tenemos que entrar en detalle pero también se comentó no sé si era Diego o Sara que lo dijeron pero que los fabricantes básicamente intentan vender más piezas y eso pues se crea como una idea que la gente necesita tener el último modelo de cada cosa aunque pues solamente tenga una cámara un poco mejor o aunque sea el diseño más bonito o lo que sea entonces yo creo que hay una cantidad increíble de razones que hay que tratar veo que hay una pregunta de Ernesto la formulo y a ver quien quiera responderla dice ¿realmente es legal la obsolescencia programada? me ha sorprendido el contador de la impresora y no entiendo como eso no es un problema para el fabricante ¿alguien quiere responder a esta pregunta? Sí, yo puedo responder la pregunta es legal sí es legal o sea en el sentido en el cual es difícil comprobar que la obsolescencia ha sido la obsolescencia ha sido programada es decir prácticamente si vas a a una corte o algo así tienes que verificar que ha sido una estrategia de la compañía que ha querido que que el uso útil del producto sea limitado y eso esa intención es difícil de comprobar es el problema pero es algo que también se está viendo al nivel europeo se está viendo para tratar de minimizar eso pero es un debate político todavía y obviamente la industria dice que no es obsolescencia solo que hay un montón de diferentes tecnologías mejorando todos los años y obviamente quieren que sus productos sean los más altos de tecnología pero bueno obviamente podemos ver en los recursos y los años que el uso de nuestros de nuestros dispositivos en su vida total o sea ha disminuido o sea nos podemos acordar en el 2005 en el 2004 cuando teníamos esos celulares que nos duraban 4 o 5 años no sé hasta antes que no se rompían por ejemplo y bueno ahora toda la cosa está cambiando ahora entonces en legal también o sea puede ser que sea más difícil en el futuro eso obviamente sería mejor pero de nuevo llegamos al momento en que es difícil comprobarlo eso es el que realmente se está trabajando en este sentido y que por ejemplo la Unión Europea cada año tiene unas convocatorias para proponer los proyectos científicos y desarrollos nuevos para resolver cuestiones pues tanto ambientales como sociales y una de las convocatorias este año es justamente para luchar contra la obsolescencia programada en el sentido de desarrollar una herramienta que permitiría lo que dice Diego reconocer que ha sido realmente programada entonces ahí hay movimientos en este sentido Gracias tenemos tiempo para una última pregunta porque deberíamos ya ir concluyendo ¿alguien quiere hacer alguna última pregunta? Fernando pregunta si hay algún tipo de clasificación normalización del grado de separabilidad de un producto a nivel de Europa de reparabilidad ¿alguien quiere responder a esta última pregunta? Bueno por ahora no existe como algo normalizado como tal pero si está trabajando en lo que se llama Repairability Scoring System y esto parcialmente ya tendrá que estar incluido en la información sobre el producto ¿verdad Diego? que esto ya o sea es realmente una será como un número que definiría pues el grado aunque no está todavía bien bien definido y solo es para unos grupos de productos pero pero ya está disculpa ah ok no sí en verdad esto se ha anunciado pero no ha habido mucho movimiento en eso y es algo que estamos viendo para que se para que se haga a nivel europeo ahora hay países bueno especialmente Francia por ejemplo que sí está tratando de de seguir con esto y el próximo año en enero creo el próximo año lo van a implementar y básicamente va a dar una etiqueta sobre 10 de qué tan reparable qué tan reparable es los productos o sea esto es lavadoras portátiles smartphones televisores también y y bueno pero el problema es que hay una una cosa es que cuando dice por ejemplo en el sentido de los celulares que tener en el caso de los celulares o sea al indicar simplemente la naturaleza de las actualizaciones de software o sea los fabricantes pueden tener un número de puntos sobre 10 y obviamente no hay ningún celular ahorita en el mercado que no tenga esa 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 o sea eso entonces significa que también es un poco no es tan difícil de aumentar puntos entonces pero la idea es que con más compiten los los productores o sea mejoran comienzan a mejorar sus sus productos porque obviamente el usuario el consumidor quiere mejores productos más sostenibles esa es la idea pero y bueno eso eso se va a implementar en Francia el próximo año y bueno también bueno bueno os invito también a ver la página de el IPER que también es certificación de productos reparables y define su reparabilidad único que por ahora no ha tenido como tanto impacto para que tengamos productos electrónicos entonces en este caso igual no es no es una respuesta para este tema pero sí que hay productos certificados y que ahí sí que definimos si cumple con todos los requisitos para que realmente para que realmente se pueda reparar en las condiciones de caso chicos muchísimas gracias si os parece bien como vamos ya un poco oídos de tiempo lo dejamos aquí muchísimas gracias por vuestra participación por vuestras ponencias han sido súper interesantes lástima que no lo podemos debatir con más tiempo en todo caso si a los asistentes si queréis tener más información sobre cualquier tema de los que se haya tratado os voy a facilitar nuestras direcciones de correo y nos podéis contactar y vamos a de la comunidad electrónica y os vamos a a responder a cualquier duda que tengáis ¿vale? espero que os haya gustado y Diego, Susana y Sara muchísimas gracias 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 por ver el video.